Inminente liberación del fotógrafo español Manu Bravo lo ha anunciado la ministra de Exteriores Trinidad Jiménez que ha citado a los periodistas para avanzar la noticia. Según nuestras informaciones el procedimiento judicial tuvo lugar en el día de ayer y el proceso ya ha terminado y estamos solamente pendiente de un mero trámite administrativo para que sea supuesta en libertad de manera efectiva. El fotógrafo Manuel Varela de Seijas Bravo de 30 años fue detenido por fuerzas leales a Gaddafi el pasado 5 de abril en Libia en la carretera entre Brega y Agda Villa junto a otros tres periodistas. Han sido juzgados por entrada ilegal en Libia y condenados a una multa de 154 dólares cada uno. En todo este tiempo Manu Bravo ha estado en Trípoli en una prisión militar y en una vivienda bajo vigilancia. Su madre que pudo hablar con él durante su retención dice que no ha sufrido.